¡Ajá! ¿Qué es eso? No me voy a dar la lluvia acá Eeeh Tiene que Tenemos que Uy , ¿y lo que pasa? ¿Ah sí? ¿No vamos a ver? ¿Se puede? Le voy a hacer El ¿Vale? No, no no. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. ¿Qué me has tenido? No, nada más. Aquí no me has tenido. No, no me has tenido. ¿Qué te voy a hacer? a la chuta a la calle 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 Tengo una buena manera, ¿no? ¿Y qué es Dina? ¿Qué te voy a decir? ¿Tú ya no olvidó? ¿Debería mandar unido ya no plan? ¿O planas no hay mudó? ¿No hay desigualdad? No. yo tengo que chas y jane gore también hay que seros amulio yo 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 tú antes de irmeña rán y a la nueva Asta estimulante de irmeo gaya loja ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! Es un poco de tiempo que se ha hecho en la descripción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Compensador de tu lado? ¿Está bien? ¡Déjame el mundo! ¡Las te lo puedo! esta es la verdad ¿Me parezco si esta 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 que esta esta? Esta 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 línea ¿a decir que esta esta esta? esta 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 ¿Cállate? un ¿no? ¿No. ¿No? 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 debí van el alineado y que es igual muy bien y no y 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 ¿Puedes ponerlo en donde, Antoine? ¿Vale a ver? ¿Puedes ponerlo en 10 billones? ¿Puedes ponerlo en 5 billones? ¿Puedes ponerlo en 5 billones? ¿Puedes ponerlo en 5 billones? ¡Ahora. ahora estamos en el proceso nos damos a ganar y eso y eso nos vamos a ver soy que nos ha Kathy si tenemos no es porque ¡Solpe! ¡Tú que jasé! ¡Marrr! ¡Emo, díúna! ¡Díézé, díézé! ¡Ay, voy a ser más de uno, oí se me ha visto! ¡Flergan Bítré de, ¿eh? ¡Flergan Bítré de! ¡Díjé, díjé! ¡Déjé, díjé! ¡Gité, déjé! ¡Flergan Lémo! ¿Eres un beso? No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 Amén. Just wait. Arof, arof, time off, ¿no? ¿Qué es lo que te hace? ¿Muchas aquí, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Qué es lo que te hace? ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es el barco de la casa? ¿Vale? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? DE LO ESPECIAS Como J للت Doyle No, no lo seo ¿Vale? Te iramos a la palabra ¿View si? ¿Puedo hacer algo así? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Joy, joy, mire! ¡Bete, joven! ¿Qué está haciendo? ¡Vamos! 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 ¿Por qué volviendo tú? Prueba. ¡Vamos! ¿Alguien de aquí? ¿Qué hay para allá? Eso es un saludo ¡Se ha llegado! ¡Salee! 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 ¡Si, si, si, si! ¡Salee! ¡Salee! ¿De dónde has? ¡Nos! No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. no thank you botas nina oh esto lo haré este tipo que están bien Кedido que a enfriar Un momento esta casi en la hora ¡Gracias! Por eso nunca no había visto tiempo ¿Qué ? ¡Eh, no se asigue! ¡Uh uh! Pude, 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 pude. ¡No se asigue de tu dinero! ¡Puedes, ya no se asigue! la clave i a veces por favor ahora no el Nuestra No, 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 no ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si, les vamos a tener un poco de agua, ¿no? ¡Pero no, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! yo 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 humanidad ya tengo que arreglar en su momento yo 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 y yo 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 con ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora la rebuquerse que se puede atacar Pues... La rebuquerque Es una rebuquerque No No ¡Suscríbete! ¡No! ¡No!